Tiempo de tertulia. Perdona, Diego, que le he tirado el zumo de naranja. Lo tiene aquí. Javi, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas. Hola, Zarek. ¿Qué tal? Hola, Diego. ¿Qué tal? Preguntamos quién es el favorito para ganar la Champions de esta temporada, si FC Barcelona o Real Madrid. Admito que Diego diga, bueno, está ahí el Bayern. El Bayern. ¿Ves? Porque visto lo visto, el Real Madrid lo tiene prácticamente hecho después del Galatasaray y el Barça, a pesar de Messi, 2-2, muy mal se tiene que dar la cosa para que el Barça en el Camp Nou pierda. Muy mal. Porque es que un empate, por ejemplo, a cero le vale, un empate a uno le vale. Una defensa en cuadro. Sí, bueno, pero Diego, muy mal. Un Bartra defendiendo a Ibra. Muy mal lo tiene que hacer. Por eso digo, es que si el Barça pierde en el Camp Nou con el PSG, en cualquiera de los casos, es que lo ha hecho muy mal. Por eso digo que parece ser que en los equipos españoles no lo tienen relativamente los Barça y Madrid lo tienen mal. Y ojo Messi, si llega. Y el Málaga. Si llega, llegará tocado. Y el Málaga sin defensa, sin Messi, sí. Dos españoles y dos alemanes en la semifinal. Y el Málaga sería una proeza. Pero bueno. Por eso. ¿Quién creéis que es más favorito para ganar la Champions, Madrid o Barça? Y admito alguna apuesta más por la de Diego, que sé que me va a decir el Bayern. Empiezo yo. Venga. Dependerá del sorteo. ¿Por qué? Joder. Porque yo creo, para mí, el favorito es el Bayern. Entonces, el que le toque al Bayern en semifinales, al Madrid o al Barça, ese cae. ¿Y si toca Madrid-Barça? Y el otro está en la final. Y el otro está en la final. ¿Y si toca Madrid-Barça? Si toca Madrid-Barça, yo creo que el Madrid le tiene tomada, la medida del Barça. Y yo veo al Madrid en la final, en cualquier caso. Y la veo jugando contra el Bayern. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se van a encontrar los españoles con el Bayern? ¿En semifinales, como le pasó al Real Madrid el año pasado? ¿O en la final? O sea, tú ves al Bayern triturando a los españoles. ¿Y un Borussia-Bayer? Un Borussia-Bayer gana el Bayern por los 20 puntos que le lleva en Liga, por ejemplo. Bueno, ya, pero el Borussia a lo mejor este año se puede centrar más en Champions y tal. El Barça le lleva 13 puntos al Madrid. Y en los partidos, enfrentamientos directos… No, pero tiene mucho más equipo, mucha más experiencia, mucho más de todo. El Bayern es un equipo. El Bayern es un equipo. Bueno, lo que está claro es que ahora, por ejemplo, el Barça es muchísimo más burlado. O sea, para Diego, el favorito para Diego es el Bayern. Sí, pero va a perder a Toni Kroos seis semanas y eso es una baja importante, sobre todo para semifinales y la hipotética final. Es una baja fundamental. Bueno, para Zarek Boda, ¿quién es el favorito? Real Madrid completamente. Ahora el Barça está mucho más vulnerable. Lo que decimos que el Camp Nou, una defensa en cuadro. Messi si llega, llega tocado. 1-2-2, no es un resultado muy bueno, pero bueno, seguramente pase a semifinales. Exacto, es para ganar la Champions. Sí, exactamente. Ya, ya, ya. Si el de Messi no es hasta mayo. Ya, ya lo sé, pero hombre, el partido definitivo es dentro de una semana, no es en mayo. El partido se juega la semana que viene. Claro, exactamente. Y luego el Real Madrid, comparado con como estaba hace unos meses que le estábamos poniendo de cara de un burro. Estaba con problemas en el vestuario, no como ahora. No, probablemente lo seguirán teniendo, pero por lo menos se han centrado. Se han centrado en lo que se tienen que centrar, que es ganar. Sí, a ganar las ganas. Hace unos meses el Madrid estaba con problemas internos de vestuario entre el entrenador y los capitanes. Y lo seguirán teniendo, y lo seguirán teniendo. Con problemas en la portería, no como ahora. Con problemas con el Barça, 13 puntos, no como ahora. Real Madrid, además… A ver, lo digo, es verdad, está mucho mejor el equipo. Además, Mourinho es un auténtico estratega a doble partido. O sea, el año pasado contra el Bayern tampoco fue muy superior el Bayern a Real Madrid, y eso que jugó el partido de la… No, de hecho fue mejor el Madrid que el Bayern. No, joder, tampoco es eso, macho. ¿Sí? ¿Cuándo? A mí la primera parte… La primera parte de la vuelta. La primera parte de aquí, pero el Madrid llegó muy tocado después del partido de Liga del Barça. O sea, de cuatro partes, una de cuatro fue mejor. No, pero allí… O sea, estamos hablando que el Madrid se jugaba a la Liga. Vale, vale. Pero el Madrid se jugaba a la Liga cuatro días antes. O sea, el Bayern tampoco fue extraordinariamente buen equipo aquí en el Bernal. Lo que pasa es que fue al 2-2, le salió bien. Pero es que por eso digo que es para colgar al Madrid, que tenía la décima, media décima en el bolsillo y tiró el partido en la segunda parte. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con Mourinho en el banquillo. Bueno, Javi de la Peña, antes de que entre Mateo, ¿tú quién crees que es más favorito para ganar la Champions League? Y ahora va a decir el Borussia. Yo creo que el Málaga. No, yo creo… Pues lo podrías creer. Sí, sí. No tiene mal resultado el 0-0, lo que pasa es que es muy buen equipo Borussia, pero… Yo creo que con Cristiano Ronaldo a este nivel y con Mourinho extra motivado para ganar la décima e irse del Madrid, yo creo que es el Real Madrid. ¿Qué tiene más motivación, Mourinho, irse del Madrid o ganar la décima? Ganar la décima para irse del Madrid. Ya, pero si lo pusieras en una bala… Como héroe absoluto del madridismo y dando un palo a todos los que le han criticado. Hay ganas de ver la red de prensa de Mourinho si gana la décima. Es posible que el madridismo pase la Semana Santa a junio. Yo te digo que… Porque bajará Mourinho resucitado y se ha pasado… Yo te digo que en Madrid se le hace un monumento físico y literal, tal y como te digo, a Mourinho, si Mourinho y el Real Madrid ganan la décima. Mourinho y el Real Madrid. Bueno, Mateo, tú, por poner un poco de cordura… ¿Te das cuenta cómo se han venido de arriba por meterle tres al Galatasaray, eh? Un poco de cordura, dale a esto un poco de cordura. ¿Quién crees que va a ganar la Champions? ¿Quién es favorito? ¿Quién es favorito, perdón? Yo, bueno, si el Madrid recupera a Casillas… Bueno… No, en serio. Bueno, también. Pero yo veo a la par al Madrid y al Barça ahora mismo. Eso de que… ¡Uh! Que tú lo digas… Le tiene tomada la medida el Madrid en los últimos partidos, es verdad. Pero yo también, igual que él dice, estratega Mourinho a doble partido, también creo que ganar al doble partido al Barça es complicado. Entonces, yo al Madrid y Barça ahora mismo lo veo 50%. Luego ya el Bayern de Múnich, que también pone Diego, yo creo que ahora mismo el Madrid y el Barça ganarían también al Bayern de Múnich. Yo creo que los dos son favoritos y los veo a la par. Oye, pero tan fuertes veis al Bayern de Múnich, o es un poco la referencia… Además… Y además, te digo una cosa, es el único equipo que se ha enfrentado a otro equipo de máximo nivel. ¿Cómo es la Juventus? Eso es. Bueno, el Madrid eliminó al Manchester United. Ya, pero el Manchester United ahora mismo… No es la Juve, ya. No es la Juve. A mí me lo vas a decir, pero… O sea, ahora mismo el Bayern es más favorito que cualquiera… Es que lo digo porque el Bayern lleva viviendo estos últimos años de lo que es el Bayern, de lo que ha sido siempre históricamente el Bayern y de lo que ha pasado en los últimos años. Y te digo una cosa… Perdón, la que se le plantea a Guardiola… Eso es, esa es la clave. La que se le plantea a Guardiola como el Bayern gane la Champions… ¿Os acordáis cuando Guardiola fichó por el Bayern, se hizo oficial, mejor dicho? Porque fichó una vez, se hizo oficial para febrero o marzo. Bueno, un servidor se fue a hablar con un… Sí, un alemán. Con un alemán. Bueno, pues me dijo una cosa que yo no había caído, y es verdad. Y es que en Alemania, el sentimiento que hay del Bayern es que ya no es el equipo… Alemania ya no es la selección ganadora. Y los equipos alemanes ya no son los equipos… Yo veo al Bayern más fuerte que… Digo, de mentalidad ganadora. Y me puse un ejemplo. Dice, el Bayern ha llegado en los últimos… 10 años, 10-12 años. 10 años. Ha llegado a 5 finales de Copa de Europa y ha perdido 4. Es muy heavy, ¿eh? Y ganó la del Valencia. Es muy heavy. Ya, pero es que es un Bayern… Pero Diego, pero me puse… O sea, el Bayern de este año ya está un poco más perfeccionado que el del año pasado, porque el año pasado era Mario Gómez, pero allá ahora es Mario Gómez y Manchukit, de hecho el titular es Manchukit. En el medio campo eran Luis Gustavo y Svansteiger, y como te fallase alguno ya, eso como que temblaba un poco. Ahora tienen a Javi Martínez de refuerzo. Los centrales eran Bastuber y Guateng, ahora tienen a Dante, que es titular. Claro, o sea, han tocado tres piezas o cuatro que eran los puntos claves… No, Robben no está siendo titular este año. No, yo no hablo de Robben en ningún momento. Pero por el nivel que tienen, por ejemplo, las niñas… Claro, pero por eso te estoy diciendo, antes eran un once muy bueno… Tampoco sería titular ni el del Barça ni el Madrid. No, estoy de acuerdo, pero digo que es cierto que tienes más fondo de la cabeza. Claro, eran un once muy bueno, pero como se te cayese una pieza, eso cantaba un poco, porque evidentemente Javi Martínez es mucho más futbolista que Timoschuk y Manchukit es un 9 que de hecho le ha quitado la titularidad a Mario Gómez. Y de aquí estamos descartando directamente a Málaga y Borussia, y el Borussia a mí me parece otro equipazo. Ya, pero… Una forma de jugar. Pero es más inexperto. Y un equipo al que el Madrid a doble partido no ha conseguido ganarle. Correcto. Sí, correcto. Correcto. También hay que decir una cosa, que a doble partido no es en eliminatoria, eso. Que no es lo mismo eliminatoria que fase de golpes. Y que no es el Madrid, que no es el Madrid. Dicho esto, a mí el Bayern da lo que queráis, yo siempre tengo que jugar el dinero, me lo juego a Barça o a Madrid, pero vamos, me lo juego a Barça y me cubro con Madrid, o me lo juego a Madrid y me cubro con Barça. ¿Quién te lo juegas? ¿Quién te lo juegas? Pues yo tendría mis dudas. Ah, vale, muy bien. Pero para eso estamos aquí. Yo esperaría el partido de vuelta. Uf, también te has quedado. Claro, porque si el Barça cae, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues fíjate, si ahora mismo me tuviera que jugar el dinero, me lo jugaría. Igual un poco más por el Madrid. Un poco más, ¿eh? Pero un poco más por el hecho de que le hagan los últimos enfrentamientos al Barça, porque creo que el Bayern es un buen equipo, pero creo que el Madrid es bastante mejor equipo y que era mejor que el año pasado. Y si juega en Barça contra el Bayern, me lo juego a favor de Barça. Pero yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Diego, de que ahora el Madrid parece que va a ganar la Champions. Porque le hagan 3-0 a la Tassaray. No, no, 3-0 y porque... Ya no solo el juego, eso es una ciudad de motivación para los jugadores. Yo quiero decir, es lo mismo que decía Iguain en zona mixta. Es decir, ayer no le pegábamos una pata de un bote y los delanteros había que echarlo para todos y ahora ya a la noche los delanteros. Ya, pero eso... El tridente mágico. Pero eso Iguain lo hice de forma ventajista porque ahí Iguain mete. Es ventajista, es ventajista, pero ahora el madridismo salía entusiasmado ayer y en el cambio, Benzema por Iguain, todo el mundo aplaudiendo, tal. Porque le estás metiendo una mano al... Bueno, pero están aplaudiendo el cambio, no el tal. Pero bueno, es una serie de... Están aplaudiendo a un jugador que ha marcado un gol. Javi, 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 ayer cambian a Iguain por mí, salgo yo con vestido, tal, con la camiseta del Madrid y me hubieran aplaudido también. ¿Qué quieres que te sirve? Pues digo que es la circun... No, que a lo que ves es que es la circunstancia del partido, que no lo hagamos locos, que le rodeas. Estás aplaudiendo a un delantero que te ha metido un gol y que le has matado tres meses. No le aplaudes, silencio. Que le has matado tres meses, que le has echado del Madrid durante tres meses diciendo que querías escuchar a Agüero, que querías escuchar a Cavani. El fútbol es así. El fútbol vive de los resultados y del momento. No, vive del juego. Para Lobo Carrasco. Bueno, para Lobo Carrasco está muy bien, pero tú haces un partidazo, el Barcelona hace un partidazo en el Camp Nou y llega Ibrahimovic, pum, 0-1 a tu casa. Y vamos a ver quién sale el día siguiente diciendo, no, qué bien lo ha hecho el Barcelona. Porque controló el partido. Un ejemplo es Villa, ¿no? Villa ahora es la dupla perfecta de Messi. Igual, es igual. Si se le aplaude en el Camp Nou. No, 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 también. Si a Villa está... Estaba muerto hace dos meses. Pero la afición en ningún momento estaba pitando a Villa. A Villa la afición le estaba aplaudiendo y cada vez que salía a calentar le aplaudía. Mira, luego marcan un gol y se confirma lo que dice la afición. Tienes que ponerle. Esto es diferente. Esto estás matando a los delanteros. Tres meses hay que echarlos de aquí que no acaban la temporada y ahora meten un gol. Que yo lo entiendo. El fútbol es así. Igual que el fútbol es así, que el Madrid gana 3-0 a Galatasaray y es favorito para... No, pero ya no es que se venga... Es que yo no digo que no sea favorito. Lo que sí que me da la sensación es que este año... Yo espero... Bueno, espero no. Yo creo que este año en Madrid no van a pecar lo que pecaron el año pasado. Y es de... Ya estamos en semifinal. Ya estamos en la final. Pase lo que pase. Si se enfrentan entre ellos, evidentemente, porque van a estar muy alerta. Pero si no, tú imagínate que lo más probable es que el Borussia, porque juega en casa, tal no sé qué, elimina al Málaga, que pase el Bayern y que Madrid y Barça pasen. Sí, el Borussia es peligroso porque le pasa lo mismo que al Málaga. Es que se han encontrado dos equipos muy similares en el sentido de que no tienen nada que perder. Porque si tú ves al Borussia, dices, bueno, te puedo dar el partido 6-0 y puedes perder los 0-6. ¿Por qué es que llegan 6-7, tío, a atacar? A lo que voy es que el Borussia, a mí me parece mejor equipo que el Chelsea del año pasado y eliminó al Barça. Sí, pero es mejor equipo jugando, pero luego, tácticamente, ya te digo, es que 6-7, tío, en el ataque. Llegaban al área contraria. No tiene más fácil meterle en diente al Borussia. Claro, sí, eso sí. Sí, pero escucha al Chelsea porque le salió bien el año pasado, pero el Barça le habrá ganado de todas todas. De todas formas, el Borussia es inplanteable. Yo creo, el partido que hizo el Chelsea es inplanteable, 90 minutos, el Borussia que aguante ese partido. Pero es que el Borussia nunca, jamás podría jugar así, porque no tiene esos jugadores. Porque no le sale. Claro, porque es como el Galatasaray. Ayer decían, no, es que se ha suicidado el Galatasaray. No, es que el Galatasaray no sabe jugar de otra forma, porque en Turquía siempre tiene el balón, siempre hace goles, siempre gana los partidos, la mayoría de ellos. Entonces, a un equipo que está acostumbrado a tener el balón, a Inan, Sneijder, Melo, que la tocan, que siempre la tienen, que el balón es suyo, ¿qué quieres? Que se cuelguen del palo. No saben. Y al Borussia Dortmund le pasa lo mismo. ¿Y Gilma? Me habías vendido… Bluf de la leche, ¿eh? ¿Qué atacó el Galatasaray? ¿De qué estamos hablando, Diego? Te gustó más el buen, ¿no? También, a Diego tiene que vender su milonguita un poquito. Luego, pues eso, pues… Al final a Diego le viene mal siempre la primavera. El inicio de la primavera de Diego siempre le viene mal porque cuando se destapa a los grandes jugadores de la Liga de Camp… De los que me quedo, de los que ha dicho, es con Lewandowski, sin duda. Hombre, pero es que Lewandowski ya está fichado para el Bayern, joder, para el Bayern. No tiene mal ojo, Guardiola. Pero yo veo también clave en el Madrid, para ver cómo llega Madrid-Barça a la siguiente ronda, que imagínate que ahora se lesiona dos semanas Cristiano Ronaldo, entra Callejón y lo está haciendo fenomenal. A lo mejor sale Mourinho en rueda de prensa y dice, va a tener difícil Ronaldo, van a jugar… A lo mejor, a lo mejor le está jugando muy bien, va a ser difícil… A lo mejor el miércoles no juega Messi, sale el jugadorazo de Alesi Sánchez, resuelve la eliminatoria… Y ya no juega la semifinal, Messi… Después de lo que acaba de decir Mateo… Bueno, yo he planteado un escenario posible, ¿no? Bueno, sí, por plantear que lo quede. Hasta luego.